Yuyis Cortos Hoy presentaremos Cuidar la Planeta Ay no, no voy a decir Cuidar la Planeta, es decir No, voy a decir pulpos Ah, squishies pulpos Ay, suena Ay, suena Eso se pegó Ah Gracias De nada, voy a echar un pedo Pulpos Ay, ay, ay Creo que Debo de No sé qué hablar Entonces Debería No, no, no No, no, los pulpos Ah, me pegué ¿Qué, qué ñoño es esto? Ok, solo que No Es el cumpleaños del Yuyi Entonces Debería ¿Qué decirte? Lo que sea que yo quiera No lo hago Ya Pero si ni tú Eso es mejor Pero Pero al 100 Tengo que irme Pero Pero el episodio al 100 Debo Debo Decer el 2025 El nuevo episodio El episodio 56 Ña, 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 ña Ay, perdón, perdón, perdón Ok Los Yuyi siempre nacen Aún no Hasta que termine Entonces Los pulpos caminan Ok Ok Ña, 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 ña